Chalo Aventuras Dilo otra vez, si que mi voz pa' ti es desagradable Dicen también, que mis neuronas se quemaron antes Que tengo carita de loca, un poquito de vida mal y se va Que ahuyo, ahuyo, como lo da, de que estoy la copia Somos unos reyes del clipbait, solo hacemos bromas que terminan fake Mentirosos que no saben ya que hacer, en YouTube siempre la vamos a romper Somos unos reyes del clipbait, solo hacemos bromas que terminan fake Mentirosos que no saben ya que hacer, en YouTube siempre la vamos a romper Voy a romper, puedo este canal super y llegue a más de ayer Que por Dios lo tengo pa' más no me importa wey Y chepegro de este grado yo soy el rey Facilito papá Y me tengo yo Facilito papá Ganando, ya pasó tu turno Facilito papá Que te calles Facilito papá Dale mamurri Que me extrae mi cara que no sabo ni cantar Que siempre hago trampa y hago todo pa' ganar Que mi voz es bien sillona Eso sí Eso es malo pa' hacer bromas Yo soy Nando wey Y me creo mexicano Pinche mame wey es la verdad venezolano Mi rubio natural que ya está en pan de atarado Me quitas el cabello para ser oxigenado Música 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 Música